Mi amigo fumando porro, no se ve por la cara Eh, maurito, no fumé solo, hermano Trate un par de pasos Vení, trate un par de pasos, hermano Va, 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 va Acá este es uno de los más Este es compañero de Ian El que me cagó la cuenta y este es el mejor que me dijo ¿Qué opinás de Ian que me sacó la cuenta? No, no, no Opiná, dale, porque vos siempre vivís vos loco Vos que sos compañero Estuvo mal Estuvo mal Estuvo muy bien y no mal Estuvo mal Este es el más, bro El auténtico Te quiero mucho Viene ahí Saludos a Gordio de la Caja Saludar querido a Gordio de la Caja Hola amigo, ¿cómo estás? ¡Gordioño de jata!